Último domingo del verano montevideano y la Fuerza Aérea que aprovecha para celebrar sus 98 años aquí en la Rambla de Punta Carretas, con la banda de la Fuerza Aérea sonando y con un desfile aeronáutico que incluye aviones y helicópteros y que hizo las delicias de los grandes, pero sobre todo de los más chiquitos. La banda de la Fuerza Aérea animó a la concurrencia con su vasto repertorio que incluyó rock and roll, jazz, música brasileña, entre otros ritmos y que lejos del carácter serio y solemne que suelen tener las bandas militares también supieron generar muchas situaciones de humor. ¿Dónde están los aviones ahora? ¿Se fueron? No, algunos se fueron al aeropuerto. Algunos se fueron al aeropuerto. ¿Dónde está el avión allá? Mirálo. Uy, acá hay uno grandote. Hay unos aviones que se fueron al aeropuerto a guardarse. A guardarse. Hay unos helicópteros, unos de rescate, unos de otras cosas. Los aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea hicieron reiterados pasajes con variadas formaciones que incluyeron arriesgadas y vistosas maniobras. Grupo uno de ataque. Asentado en la rueda de la dos. Buen vuelo, camarada. Los aviones, los salieron de guerra, se son para ir a la vuelta. ¡Gracias!